Bienvenidos orcos míos un día más a mi canal y a un nuevo capítulo y una nueva serie Vamos a estar jugando una nueva serie con el Hearth of Iron, con el mod de Unión Libertad Después de que se nos destruyera, por desgracia, básicamente la campaña de Venezuela Vamos a empezar una campaña con Perú, el líder será Oscar Benavides Ideología no alineado, régimen autoritario, elecciones en octubre del 39 Bueno, de momento estaremos con Oscar Benavides, luego miraremos si va a ser comunista, fascista y demás De momento no lo tengo decidido, ¿vale? Partido gobernante, constituyen assembly Bueno, eso me da bastante igual, vamos a ver qué handicaps tendremos Perú, usa el patrón del oro, fábrica de bienes de consumo 3%, estabilidad 5%, inteligencia civil para otros más 15 Cuando Erwin Kemmer nos visitó para ayudar con nuestra economía en 1931, nos aconsejó cambiar nuestra manera al patrón oro Desde entonces hemos seguido su consejo, pero quizá deberíamos cambiarlo Vale, ¿qué es nuestra nación? Apoyo democrático diario 5%, aceptación diplomática más democrática 50%, apoyo comunista 5%, bueno, 0,05 Aceptación de diplomacia comunista más 50%, apoyo fascista diario más 0,05 Aceptación de diplomacia fascista más 50%, o sea que no saben ni lo que son, ¿no? Apoyo diario para neutrales más 0,07 Armada diezmada, vaya por Dios Vamos a ver, aquí ya vemos que todo negativo Fatal, o sea, todo es horrible Nuestra armada ha sido diezmana en la guerra del pacífico por esos belicistas de Chile Y ha quedado destruida desde entonces ¿Conseguiría nuestra armada volver a ser gloriosa? Bueno, pues ya tenemos ahí una pequeña misión, ¿no? Lanzar el golpe, los preparativos están hechos, se suele lanzar nuestro golpe Puede salir bien y ser un golpe pacífico O puede salir mal y llevar a una guerra civil en toda regla Lo que sí sabemos es que al final saldremos victoriosos en ambos escenarios Bueno, vale Revive la Confederación Perú-Boliviana Esto vamos, que son como objetivos, ¿no? La Confederación Unión, una unión corta Duración entre los estados de Bolivia, la Norte y tal Eso de producirá la unión original Puede no haber funcionado, pero esta vez puede funcionar Nuestras mejores relaciones con Bolivia seguramente harán que acepten la propuesta Bueno, vale Y aquí tenemos nuestra guerra e independencia Nuestros hermanos nativos han hecho lo suficiente daño Y han debilitado lo suficiente el gobierno Ahora nos toca a nosotros intervenir Y dar el golpe final Ganemos la guerra y restablezcamos el Imperio Inca Bueno, pues ahí tenemos nuestro Creo que ese va a ser nuestro objetivo, ¿no? El Imperio Inca Historia del país Desde la guerra del Pacífico, Perú se ha convertido en una cascara de lo que fue El ejército peruano es un hazme reír La marina fue destruida por los chilenos Y ni siquiera tiene una fuerza aérea Además, la ira de la Gran Depresión ha llegado incluso a Perú Al que no tan severamente como a otras naciones Oscar Benavides tiene muchas cosas que hacer Y no mucho tiempo Ya que muchos de nuestros vecinos están mirando nuestras tierras Mientras el mundo se pone más tenso Pues venga, vamos a seleccionar el país Eso, quería Quería que os hice un poco de inicio de lo que nos vamos a encontrar en el país Porque nunca lo leo, nunca hago caso Voy a intentar aplicar lo que he ido aprendiendo en otras series Y ya sabéis que no soy un experto jugando ¿Qué tenemos de bonito aquí? Estadounidenses, ¿vale? Bueno, un T-23 creo que incluso es soviético Pero este, el Sherman, es totalmente americanizado Tanque de la guerra también tenemos imágenes diferentes Los barquitos, pues algo hay Pero bueno, siguen siendo imágenes genéricas Artillería, pues más de lo mismo Los aviones son genéricos totalmente No pasa nada Podremos trabajar con ello ¿Vale? Por aquí vamos a empezar a avanzar esto de aquí Y por aquí voy a empezar con la ingeniería electrónica Perfecto Vamos a ver, enfoques Enfoques ¿Vale? Tenemos evidentemente unos enfoques totalmente Bueno, personalizados Que es lo que buscábamos, ¿vale? Algo que nos diera algo más de amplitud Necesitaré consejos Ya sabéis que necesitaré que me ayudéis Porque muchas cosas no las sabré Ya que es la primera vez que juego con este país Y lo primero que vamos a hacer es poner esto, ¿vale? A ver que nos da Poder político más 150 Que estará bien para hacer algunas reformas Tengo que plantearme el tema de las reformas Porque hay muchas cosas que no estoy acostumbrado a hacerlas Como las decisiones y demás Cuando yo empecé a jugar este juego La del tema de las decisiones O sea, este tipo de cosas no estaban Entonces no estoy habituado a utilizarlas, ¿vale? Así que cualquier consejo, como ya sabéis Me lo podéis dar Cuando os digo que me deis un consejo Significa que, por ejemplo El otro día leí un comentario Que no me lo tomé a mal Pero que fue en plan Cada vez que veo que no utilizas tu poder político Me duele, no sé qué A ver, repito Yo estoy acostumbrado a ir aquí Y utilizar mi poder político aquí No estoy acostumbrado a esta pestaña de aquí Porque no la he utilizado nunca Porque cuando yo jugaba este juego Esta pestaña no estaba El de las decisiones tampoco Entonces son cosas que no estoy habituado A mí son pestañas que antes yo no tenía Yo tenía investigación Tenía tal Y yo iba haciendo ejército Y iba conquistando cosas Entonces hay cositas Que se me van a escapar Pero entonces Os pido eso Que si se me escapa algo En los comentarios Igual que yo A la hora de contestaros Tento ser asertivo Os pido lo mismo Que vosotros seáis asertivos ¿Vale? Que seáis asertivos Y digáis Oye, pues no se ha dado cuenta de esto Se lo voy a explicar ¿Vale? Simplemente Sería más agradable A la hora de leer los comentarios Es una cosa que Tienes que tener en cuenta Tanto cuando hacéis un comentario En Youtube Como cuando habláis con una persona Tú puedes saber una cosa ¿Vale? Puedes saber una cosa Pero esa persona No tiene por qué saberla Y si se lo explicas con asertividad Esa persona estará agradecida De que se lo hayas explicado ¿Vale? En cambio Si se lo explicas de una forma Agresiva Con... Siendo desde tu altar De que yo lo sé Y tú no lo sabes Es decir De que soy más listo que tú No se lo va a tomar a bien Y no va a ser una persona receptiva ¿Vale? Dicho esto Vamos a hacer reparación De la nación Creo que nos va a hacer falta Vamos a meter Un general ¿Vale? Solo de momento Solo un general Porque no tiene Grandes unidades ¿Vale? O sea No hay un ejército Propiamente dicho Hay cinco divisiones Para un país tan grande Me parece Cuanto menos irrisorio ¿Vale? Lo vamos a meter Por aquí Y la misión va a ser Proteger los puestos Los puertos y la costa Esto y esto Vale Todo eso Que vayan protegiendo Y Vamos a ponerlos a entrenar ¿Vale? Para que nos vayan dando Un poquito de experiencia Del ejército Ya sabéis Para hacer reformas Y todo eso Nos hará falta División de infantería Pues no está del todo mal No está del todo mal Pero sí que es verdad Que es una mierda O sea No está del todo mal No está del todo mal Pero sí que es verdad Que es una mierda Literal Nos faltan cazas Nos falta apoyo aéreo Equipo de infantería Y trenes Hombre Y artillería También nos va a faltar ¿No? Porque Metemos dos de cazas O sea No tiene sentido esto Eh Apoyo aéreo cercano Dame Tenemos Cuatro fábricas ¿Vale? Pues vamos a meter La artillería Porque he visto Que nos va a hacer falta ¿Vale? En cuanto le demos al play Ya veréis Que nos va a hacer falta Eh Generales Pues Este hombre Con este sombrero Tan maravilloso Del siglo pasado Pues acá Lo podemos poner Pero bueno Muy del siglo pasado Ese sombrerito Eh No me fastidies Bueno ya os digo No tengo decidido todavía Eh Que tipo de De ideología Voy a coger De momento Me voy a mantener Con el no alineado ¿Vale? Eh No puedo justificar guerras No No puedo justificar guerras ¿No? Pues no hay tensión mundial Porque estoy como no alineado ¿Vale? De momento Como quiero reformar Ejército y demás Tampoco me Tengo prisa Por empezar a conquistar Aunque sí que es verdad Que cuando sube la tensión mundial Luego podemos tener Guerras en contra Y todas esas cositas Ahí vemos ya todos los déficits Que es lo que yo quería arreglar ¿Vale? Artillería Y el equipo de infantería Que por cierto Me gusta mucho la imagen Este del fusil este Y quería mirar Aquí he visto cositas ¿Vale? Que tenemos aquí La doctrina Monrohe Límite de tensión De unirse a la fracción 50% ¿Vale? Lo del patrón del oro Esto ya lo habíamos leído Fuerza aérea desorganizada Eso está mal Sentimiento de ejército dividido Ataque de visiones más 5 Apoyo fascista diario Más 0,3 Todo parece encaminado A que vamos a acabar Siendo fascistas Por todo el tema De los enfoques Que hay por aquí Ya veo que El partido comunista No crece En cambio El fascista Sí Vamos a ver Que crece Tampoco No voy a forzarlo ¿Vale? De todas formas Si tenéis alguna preferencia Os animo a que lo votéis ¿Vale? Votarlo Y intentaremos Haceros un poquito de caso En ese sentido A mí me da igual Ser comunista Que fascista Porque es un juego Al fin y al cabo Sí que es verdad Que normalmente Se acaba eligiendo fascista Porque la votación Acaba yendo Hacia esa rama ¿No? Hacia la rama del fascista Del fascista No, del fascista Perdón Pero es eso Que lo votéis Y tal Y si sale fascista Pues no Forzaremos al comunismo Pero me da bastante igual La verdad Algún día haré una campaña Directamente yo Que sea comunista Y ya está Porque a mí Lo que digo A mí lo que me importa Es poder atacar fácilmente Y para eso Con cualquiera de las dos Ideologías Me sirve perfectamente ¿Vale? Bueno Eso Hay que mejorar esto Y para ello Podríamos intentar Hacer un poquito De Fábricas militares ¿Vale? Y luego también Estaría bien Mejorar La infraestructura A tope ¿Vale? Que eso nos dará Más huecos Más recursos Y demás Ya lo veis Que aquí crecería El acero Perfecto Eso es importante Como también es importante Creo Viendo lo mal Que le estamos pasando Con Argentina Nuestra capital Supongo que es Lima Efectivamente Franky Delano Roswell Nos invita a la conferencia Interamericana Vamos para allá Bueno eso Hacer unos fuertecitos Bueno pero Quiero hacerlos al 10 Vale Esto es básicamente Que rodeo un poquito Aquí hubiera estado bien Aprovechar el río Pero bueno Vamos a mantenerlos ahí Vale Y teniendo esos Dos aeropuertos Y por si acaso En algún momento Tuviéramos que Retroceder hacia Lima Que esté bien protegido ¿Vale? No creo que construiría Muy rápido esto La verdad 21 de enero El 37 Falta un año Bueno Ya sabemos que eso Vamos a tener paciencia El manpower No es muy alto Lo bueno es que Lo puedo mover más Que con el de Argentina Con Argentina Lo teníamos Más quieto Y aquí en cambio Puedo poner servicios Obligatorios Y demás ¿Vale? Perfecto Refuerzos Siempre prioridad alta ¿Vale? Evidentemente Hay bastantes Problemas de equipamiento Vamos a darle un poco de velocidad Ahora mismo Tampoco va a haber Guerras ni de nada O sea que Podemos ir más rápido El equilibrio de poder Entre el ejército Y la marina Es ahora mismo El 5% A favor del ejército Prebano El equilibrio de poder Se mantiene estable Ahora mismo ¿Vale? Y esto se puede cambiar Esto es nuevo Para mí también De momento equilibrado Bueno Añadiendo cositas ¿No? Por lo que veo Bueno Sin más No Ya le echaré un ojo Y si tenéis algún consejo Sobre el balance del ejército También os animo A que me lo digáis Modificar gobierno Sí Estaría bien Vamos a modificar Esto de aquí Para que nos dé Más investigación industrial Reparar nación Perfecto Hemos gastado Nuestro poder político Pico ya en eso Esto que nos da Gana rescates Para la economía Que concede fábricas De bienes de consumo Menos 10% De 180 días Desprovoca una decisión Para balancear ligeramente Su moneda Venga Dale aquí Modificar gobierno Ya lo hemos hecho Muchas gracias por el aviso No hay divisiones En entrenamiento básico Efectivamente No hay divisiones Porque Primero creo que hay que quitar El déficit que tenemos Una vez quitemos el déficit Ya veremos Lo que podemos hacer Una cosa para quitar el déficit Es disminuir La calidad de esta tropa O la cantidad Mejor dicho Y hacerlas más Más pequeñitas Joder Ya está Ya lo has hecho Que rápido Vale Vamos a hacer estas Vamos a empezar a desbloquear Estas ramitas pequeñitas Vale Al principio Que tampoco es meternos mucho En vereda Pero vamos avanzando Un poquito por ahí Vale Por cierto Perú Yo tengo la sensación De que debe ser un país Súper bonito Por las imágenes Que he visto ahora Cuando he intentado Hacer la miniatura Vale Porque me he puesto Perú Directamente Y me han salido Imágenes muy bonitas Así que No me importaría En algún momento dado En algún momento Llegar a visitar ese país Porque tiene pinta De ser muy bonito Vale Vamos a ir para el tema Del ejército Aquí tenemos Decisiones Vale Tenemos decisiones Y A ver Tenemos que aceptar Refugios de la guerra de Etiopía Que eso nos da Bastante igual Pero nos da Eh Más estabilidad ¿No? Pero nos daría Población mensual Esto hay que mirarlo Siempre Porque Velocidad Mira Para cuando queramos Hacer lo de los Somnistros Requisar trenes civiles Bueno De momento No quiero hacer nada de eso El Estado Español Ha declarado la guerra A la República Española Bueno Esto es algo Que siempre pasa Evidentemente Estamos jugando En modo histórico O sea Que son cosas Que van a ir pasando Fortalecer el ejército Vamos a ir a ampliar Nuestro Al momento Que esto sí que me interesaría Para intentar ponerle Una fábrica más aquí A ver si vamos Un poquito más rápido Material bélico Vamos a ir por aquí Por aquí Industria concentrada Siempre es porque es más eficiente Pero evidentemente A la hora de bombardear Es peor Y a ver Esto de momento Se va mejorando rápidamente Bueno Mejorando rápidamente Se va poco a poco Equipando Motorizado Sí, estaría bien Lo que me gustaría hacer Esta de caballería Ya lo lamento Pero la voy a quitar La voy a disolver Porque la caballería No me interesa Pero para nada Y además así Mira Hemos ganado En el tema de equipamiento Comprar armamento Moderno Requiere fortalecer Ejército Se ha añadido 200 señales De M1 Gran De los Estados Unidos Para reservas nacionales Y anda pagando Al comer por los armamentos Bueno Mira M1 Gran No es un gran armamento Pero Oye Si me reduce esto Pues bienvenido sea Hacemos la siguiente fábrica Ya está Ya lo he hecho Joder Qué rápido Vale De momento Ahora vamos a avanzar Vamos a hacer esto Fuerzas Armadas Peruanas ¿No me deja? He preparado Construir La economía No es excluyente De nada Así que vamos a tirar Por aquí Añade dos casillas De edificios Y añade Añade dos fábricas civiles Pero no me deja Porque estoy No tengo la moneda Equilibrada Vale Esto habrá que tenerlo En cuenta Seguramente Es por el tema De las exisiones Vale Cosas que no sean Excluyentes Quiero hacer Es que no quiero tocar El tema de la política Porque os he dicho Que quiero que votéis en ello Así que no De momento no quiero tocar Nada de eso Hay tantos enfoques Concentrarse en nuestra armada Esto sí que lo puedo tocar Enfocarse en el aire Voy a enfocarme en el ejército Que es lo que más voy a utilizar Al fin y al cabo Vale Voy a quitar Esto Esto Y esto Vale Voy a quitar esto Y lo voy a poner aquí No me dejas He tocado demasiadas cosas ¿No? Efectivamente Quitamos esto Esto Y esto Esto sí me dejas Vale Quitamos esto Y empezamos a añadir tropas ¿Vale? En Lima Vamos a empezar A hacer un poco de ejército Ahora que tenemos superávit Gracias a las reformas Que hemos hecho Prepárese para una posible guerra Que eso nos desbloqueará Lo del ejército Vale Decisiones A ver ¿Qué podemos hacer? Esto sirve para Restabilizar nuestra moneda ¿Vale? Es como Un poquito como Lo de la crisis Que teníamos En el En Argentina La crisis económica El tema de la artillería Nos va a costar Un poquito más Vale Ya tenemos eso hecho Perfecto Entonces ahora ya puedo tirar Por aquí ¿Verdad? Efectivamente Vale Editamos Otra vez Prefiero ponerte Esto aquí Esto nos pedirá Más artillería Pero nos hará Más eficientes En ese sentido Experiencia militar Más 50 Vale Doctrina De Fuego superior Voy a hacer Doctrina De gran plan De batalla En este caso Normalmente hago esta La de potencia De fuego superior Pero en este caso Vamos a hacer esta La de gran plan De batalla Que será muy de trincheras Y de Mucha de infantería Y demás Que es por lo que vamos a Tirar realmente No vamos a tener Grandes unidades De tanques Ni cosas de estas Porque no No tendremos de momento La capacidad para eso Nuestra preferencia militar En la conferencia Sí Esto me hace falta El ejército de tierra Es lo que más voy a Básicamente utilizar No tenemos astilleros Lo cual No debería No debería ser así Así que vamos a meter Tres astilleros Que falta nos hará También Está haciendo la fábrica militar Una fábrica militar Que la pondremos En trenes Trenes por aquí En cuanto acaba esto Ahí se ha hecho uno Perfecto El ejército peruano Sí Ok Ahora vamos a hacerle Cuerpo de aviación Tenemos una fábrica militar libre Se la vamos a poner A artillería Que falta nos hace Tenemos un déficit importante Ahí Vamos a añadir Dos Que se hagan dos A la vez Mejoramos La mecánica Idea expirada Prepararse para lo peor Preparando Por los amamentos Bueno Lo de siempre Moneda inestable Eso sí que hay que mejorarlo Modificar cuerpo En lo que decíamos Y Experto en organización Experto en ataque Experto en defensa Vamos a poner ¿Vale? Y luego iremos avanzando Por aquí Cuerpo de aviación De Perú Marina de guerra De Perú Tenemos todo el tema Del armado de obra Y todo eso Lo que nos falta Es la artillería Ya tenemos Estos Que los enfoques Van muy rápido Bien Tenemos el astillero Vamos a aprovecharlo Y vamos a hacer Convoys De momento ¿Vale? De momento Convoys Que tenemos Muy poquitos Industria Concentrada Uno Ponte por aquí Máquinas de herramientas Mejoradas Que nos mejorará Nuestra eficiencia De la Del armamento Conscribir una milicia De referencia Estableciendo El ejército Perú ¿Qué es esto que me da? Al menos 200 requisitos No tiene suficiente esfuerzo Se han quitado 200 señales Del equipo de infantería Crea un regimento De milicia Probablemente entrenado Con tres batallones En infantería Bueno Quiero hacerlo A ver qué pasa A ver si nos dan batallones Bueno Ahí es lo que les digo Falta el tema de artillería Imagino que en estas unidades También faltará Las elecciones peruanas De 1966 El 11 de octubre Ha pasado más rápido De lo que he esperado Y el día siguiente De las elecciones Está encima De todos los partidos Que existen en nuestro país Cuatro propiedades Principales Se destacan Del resto El Partido Comunista El tal Bueno Pues creo que voy a dejar Esto por aquí Claro Esto Tenemos a Lo mismo Teníamos a Oscar Benavides Vale Vamos a seguir Con Oscar Benavides ¿Vale? Esperando a vuestra votación En algún momento Nos pasaremos A algo de lo que dijáis Porque el Partido Comunista Porque el Partido Comunista También está creciendo Igual que el Fascista De hecho está creciendo Ahora más el Comunista Que el Fascista Pero bueno Recordad que lo tenéis que votar ¿Vale? De momento Sigue con Benavides De momento Si en algún momento Queremos cambiar Cambiaremos Dicho esto Dicho esto En este caso Toda Sudamérica Tal vez me centre También en ayudar En la Segunda Guerra Mundial Para más tarde Básicamente Tener Tener Bueno Unos buenos aliados ¿No? Como nos ha pasado En otras campañas Y dicho esto Como no Os recuerdo Que podéis darle Un buen like Os podéis suscribir Y activar la campanita Y como no Como no Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós